Uno de los derechos más importantes es el derecho a ser escuchado. Me molestan por ser chiquita y eso no me gusta. Hay niños en mi escuela que no son exactamente, podría decirse como está la moda hacer, a esos niños pues los hacen menos. Tras las comidas a los niños para que crezcan. Una vez le dije a la maestra y la maestra le dijo al niño que si me iba a pedir disculpas y él dijo que no. Me estaba diciendo que yo no podía jugar con ellos porque era una niña y no estaban jugando niñas. Los juegos no tienen género. Si el niño en su casa hay pura violencia, lo que va a expresar es pura violencia. Tienen que aprender a respetar a los demás, que cada quien es diferente. O sea, el niño tiene el derecho a participar. Cuando alguien nos falte al respeto, tenemos que actuar, decir algo, pues pedir ayuda, si nosotros no podemos hacer nada. No dejarlos, como por ejemplo si estuvieramos en un círculo y estuvieramos todos dentro y en otro círculo estuvieran los niños discapacitados. No hay que dejarlos afuera. O sea, los niños que están siendo molestados se pueden comunicar con una autoridad, que usen los derechos, que nadie se los quite. Pues tal vez si los excluyen, tú los puedes excluir, tratarlos bien, respetarlos, darles a conocer sus derechos. Que se cuiden, que se crucen bien la calle, que no les peguen, que se defiendan. Que se cuiden, 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 que